Muy bien, doctora. La primera pregunta está vinculada con este momento que estamos viviendo, con el verano en especial y con estos días en particular de tan altas temperaturas, hacer registros de sensación térmica cercanos a los 50 grados en Paraná. ¿El calor, puede el calor extremo, puede afectar a una persona que tiene diabetes? Sí, me parece importante en esto que diferenciemos un poco aquellos pacientes, digamos, con diabetes. Siempre hablamos de la diabetes controlada, de aquellos pacientes que ya presentan complicaciones de su diabetes. Ahí hay dos grandes diferencias, porque obviamente esos pacientes complicados, muchas veces con afectación de su riñón, que es el principal órgano que por ahí maneja el tema de los líquidos, ese paciente obviamente en esta situación de temperaturas que estamos viviendo, que son altamente extremas, digamos, obviamente ese paciente va a estar más complicado y más predispuesto a situaciones de deshidratación. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, digamos, si aquel paciente que presenta ya complicaciones en su riñón, en su corazón, en sus vasos sanguíneos, que su médico le ha dicho que ya tiene una afectación de nervios, también va a tener un poco más afectada el tema de la sudoración. Entonces, para los pacientes que por ahí están un poco más predispuestos a deshidratación. Por eso es muy importante, digamos, aumentar las medidas de consumo de agua, ¿sí? Y evitar, evitar exponerse, como siempre decimos, a, bueno, horarios extremos, ¿no? Tratar de, si van a salir a caminar, hacer alguna actividad física, hacerlo en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Tratar de evitar los horarios extremos. O sea, ¿el diabético sufre mayor riesgo de deshidratación que cualquier otro paciente? Sí, sí, totalmente. Y si el paciente además es obeso, ¿debe ser más complicado? Totalmente, sí. La mayoría, acordémonos que son, que nosotros manejamos diabetes tipo 2, siempre están asociados con cuadros de obesidad. Entonces, bueno, la obesidad también es otra complicación que tenemos que abordar. Sí, lo que me parece importante también, tener en cuenta aquellos pacientes que usen insulina, bueno, que tengan cuidado con la conservación también en estos días, digamos, que no los expongan a los equipos, porque muchos por ahí andan con los sensores de insulina o los aparatos de medición en autos, que traten de no dejarlos, digamos, a la luz solar puestos, porque se puede descomponer tanto los equipos, las bombas de insulina, que transportan insulina adentro, como las lapiceras. Eso tenerlo muy presente de que en esta época, digamos, que se acuerden de no exponerlos a la luz solar, y sobre todo la conservación, las medidas de conservación en heladera, que no lo pueden dejar afuera con estos grados de temperatura. O sea, siempre la conservación es lo más importante para asegurarnos una medicación adecuada. Otra cosa es medirse más seguido también, que recuerden eso, medirse un poco más seguido, porque bueno, los niveles de glucosa también pueden aumentar un poco. ¿Qué sería más seguido? ¿Cada cuánto? Idealmente, bueno, aquellos pacientes que no usan insulina, estar un poco más atentos a los cuadros, digamos, si se llegan a sentir mal, ahí medirse. Pero aquellos que sí usan insulina todos los días, bueno, aumentar los, digamos, las mediciones entre cuatro a cinco o seis veces al día. ¿Y las dosis también se aumentan, doctora? Las dosis van a depender de los niveles de glucosa que dé en ese momento. Eso se hace un cálculo en base al valor que tenga de glucosa. Pero sí tener en cuenta eso, digamos, que la insulina se puede descomponer. Entonces, extremar esos cuidados, lo mismo que las tiras. Las tiras reactivas con las que se miden, también no exponerlas y controlar la fecha de vencimiento. Porque muchos de los pacientes, por ahí pasa que el aparato sigue andando, pero la tira está vencida. Entonces, da un dato roñil. Entonces, extremar esos cuidados, digamos. Hay recomendaciones que usted está dando que muy probablemente sean bastante comunes y conocidas por el diabético diagnosticado, que tiene ya años de tratamiento. Ahora hay todo un tema, ¿no?, alrededor de aquel que es diabético y no lo sabe. ¿Qué puede pasar? Hay mucha gente que transita la enfermedad sin advertirlo, ¿no? Totalmente. Es súper importante lo que decís porque hoy las estadísticas dan que la mitad de los pacientes que tienen diabetes no lo saben. Entonces, son las estadísticas mundiales que se están dando. Y, bueno, esto es sumamente preocupante, ¿no? Entonces, ahora que estamos en una época que por ahí la gente concurre más al primer control clínico, digamos, de inicio de año, bueno, tratar de recordar, de ir al médico, hacerse los controles. Entonces, con un simple laboratorio de rutina uno ya puede saber si tiene diabetes o no. Más aún si tengo antecedentes de primer grado, padre, madre, hermanos con diabetes, bueno, más debo controlarme, ¿sí? Y más aún lo que hablábamos del tema de la obesidad. Si tengo sobrepeso u obesidad, sobre todo en niños, me parece importante también porque es el 4 de marzo, se celebró, digamos, el Día Mundial de la Obesidad. Y el motivo más importante, digamos, de este año fue la preocupación de la cantidad de niños con obesidad que estamos teniendo. Una epidemia mundial, ¿no? Mundial, sí, cada vez. A menor edad, más cuadros de obesidad y con esto mayores cuadros de diabetes que antes los veíamos. Y gente mucho más grande, que ahora ya lo estamos viendo en niños, incluso no adolescentes, ya niños, niños que están presentando diabetes. Es curioso porque por un lado tenemos gran cantidad de chicos desnutridos, mal alimentados, subalimentados, y por otro lado tenemos chicos que también están mal alimentados, evidentemente, porque en todo esto, más allá de la carga genética, de la herencia familiar a la que usted se refería, también hay mucho de mala alimentación. Totalmente, sí, productos industrializados, mayor exposición sobre todo de todo lo que es, digamos, la falta de la comida por ahí casera, ¿sí? La vida actual que hace que por ahí, bueno, comamos comidas rápidas, industrializadas, bueno, esto en niños afecta mucho más. Y el sedentarismo, ni hablar, no, más allá de que hay mucha conciencia sobre la actividad física, en niños por ahí no recordamos que los chicos tienen que hacer todos los días actividad física. Es como obligado, todos los días. Lo importante es que ante el primer síntoma, la primera sospecha, esa evaluación que puede hacer el médico clínico, pero que el paciente también, tal vez sea el primero en saberlo o sospecharlo, por lo menos haga la consulta, como decía usted, con un simple análisis.